Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Tengo los ojos un poquito rojos y es porque me acabo de bañar Yo si me baño en cuarentena, cochinos Bueno, hoy vamos a poner a prueba algo que hemos puesto a prueba en algunos FIFA Y como que... funciona, no funciona No sé, vamos a intentarlo el día de hoy a ver qué pasa Y recuerden que estamos en los días de San Patricio, baby Días de la suerte Así que vamos a ver qué tanta suerte tenemos Yo digo que al que le salga este jugador de acá, hermoso, precioso, de día de San Patricio Que es como de 90, véalo acá Acá recuerden que podemos abrir sobres gratis para que no los pierdan, pues baby Este jugador hermoso Hendrix Al que le salga es porque tiene muchísima rosca con EA Porque EA lo mima, porque sos un hijo de papi EA Mami, papi, mami, papi EA Podríamos decirlo Sos un consentido de EA Ahí todos me dicen en los comentarios Jessica, a mí ya me salió La primera me salió Jessica, no te salió Ah, no Vamos a ver, men Son unos consentidos de EA Así que vamos a ver Yo sé que yo no soy un consentido de EA Y yo sé que no me va a salir Si me imaginan donde me salga A ver cómo voy a quedar de mal acá con todos ustedes Y por supuesto cuando estoy grabando Siempre, siempre va a estar ahí el circulito cargando No sé por qué los servidores están así tan caquitas Pero bueno, men Vamos a hacerlo Vamos a abrir el primer sobre ¿Qué pasa con el primer sobre? Tengo mi equipo normal 110 118 Ah, venga, acá podemos hacer algo, nen Ojo que en las ventajas ya puedes bloquear algo Así sea de derrota en derrota, men Pueden entrar a mi liga los que quieran ir Pero ya lo puse claro, loco El man que entre a mi liga y no juegue un torneo Chao, parcero Se va, lo siento en el alma Espero que no les dé rabia Pero, men, o sea Hay muchos locos que sí juegan Y que, por supuesto, si yo juego Y veo que perdemos porque otros dos manes no jugaron Pues, mijo, no Ahora si usted no está haciendo acá nada Así que ya saben, men Si lo saco Espero que no lo tomen personal Pero, pero no A lo mejor no hicieron nada para ganarse el puesto Vamos a conseguir esto acá Ya quedaríamos con 190 Si no estoy mal Ah, y mira, acá aquí taparse Porque sinceramente no tengo casi puntos O sea, estamos muy en la inmunda Sinceramente en este videojuego Pero ahora sí Once inicial Como les digo Está tal cual 110 190 Y así vamos a abrir los sobres Por supuesto De San Patricio Que son totalmente gratis Espero que ya se han reventado El botón de like Que no sean cagasecos Culichupados Como va su cuarentena Necesito que me chismocen Que me cuenten Que, a ver Y recuerden que estoy haciendo directos Todos los días En Facebook Para que vayan Para que jodamos un rato por allá Para que chismociemos Para hacer de todo, mijo No sean cagasecos Y caigan a los directos En Facebook Que están bastante buenos Y este juego Y este juego sigue así Cargando y cargando Men Pero que pasa con el juego Les va igual O solo es a mi Que no me quiere Y no quiere que abra nada Bueno, ya saben Nos están dando Dos puntos diarios Gratis Acá lo difícil es eso O sea No es tan difícil Que te salga este Este es imposible O sea Lo difícil es que por lo menos Te salga un jugador Uno Un solo jugadorcito Así que Vamos allá Porque estos son posibles recompensas Vamos a abrir el primero Se imaginan que EA Me dé ahí A la primera jugador de 90 Queda como un culo Y yo soy el hijo Consentido de EA Vamos allá Pero si me sale No importa Yo asumo la responsabilidad Sería el hijo Consentido De EA Vamos allá Pero no cargues tanto Men No cargues tanto Necesito que Salga algo interesante O me están echando Todos los jugadores ahí Sería una locura Que se jugue esto Y me saquen todos los jugadores Aunque ya los vería todos Diciéndole ahí Ah Por cierto En San Patricio Fue Que me bañaron En este evento Me bañaron El año pasado No puede ser Será que me van a volver a bañar ahí Están diciendo como que Esteban Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no No se me encierra así Ven que es que Se bloquea Bueno Ahí está Chunkur 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 Like de todos Y se abre en 3, 2, 1 Vamos Vamos Dímelo 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 Refuerzos 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 Más refuerzos 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 Y refuerzos Lewis, me ha salido Lewis Entonces soy un hijo consentido de EA No sé qué decir muchachos Me salió casi que uno de los mejores men Y aparte de eso, un montón de refuerzos Artículo básico Wow, wow Ah, pero venga, así va lo acá el señor Lewis Wow, wow, wow Un nene, pero qué es esta belleza Ahí todos ya me van a echar en los... Ustedes son el niño consentido de EA, cierto, cierto No, cuál es consentido Si me sale este, soy el niño consentido Ahora vamos a hacer algo Muy rico, muy hermoso Y es que vamos a cambiar acá Y acá vamos a poner los peores jugadores Que yo tengo Que sería este Vamos a hacerlo así Y vamos a ver si tenemos un equipo de miércoles Los señores de EA nos va a ayudar Así que vamos a cambiar esto de afán Espero que todos anden bastante bien en su cuarentena Que todo vaya muy bien Espero que todos estén aliviaditos Espero que pasen por mis directos de Facebook Que la estamos pasando bastante bien por ahí Chismoseando, hablando, jodiendo la vida Y no, está bastante bien Aprendiendo a jugar bastante el Call of Duty El nuevo, el Warzone Que está brutalísimo Y mientras aprendemos Comparto con ustedes Todo lo que voy Haciendo, baby Y chismoseando con ustedes Porque para eso es los directos Para chismosear Para que todos me hablen Bueno, men Ya casi cambiamos esto Solo que como les digo Los servidores están como que en la inmundita También les dio de pronto el Corona Y esto está demasiado lento, parce Hay que decir que en Colombia El hermoso presidente No quiere hacer los toques De queda, men Así que Si pasa eso Colombia va a desaparecer del mapa, men De cuenta del coronavirus, loco O sea, que tenemos de presidente Nada, men Por último Y casi que no Dios mío, bendito Que ahí me crecen otros 10 centímetros El pelo, loco Ya, señores De ahí Actualizar los servidores Pues, por favor Vamos a poner a este hombre Y vamos a poner a prueba Si tienes un equipo de MIR Los señores de EA Te van a dar amor O no te van a dar amor Y por favor No se caiga la conexión De nuevo Ah, bueno, ahí está Lo tenemos, men 65-13 Así que Vamos allá Vamos a abrir estos sobres Por supuesto O sea, yo como 10 minutos Tratando de abrir estos sobres Y mira O sea, carga En cada momento Le digo Hola, viva Y se queda cargando Y luego le digo ¿Cómo estás? Y se queda cargando Y así En un bucle infinito, men Yo creo que así está el coronavirus En la calle Esperando a que tú salgas ¿Cuándo va a salir ese cabrón? Sal ya, por favor No puedo resistir Acá me estoy muriendo Bueno, locos Después de mucho rato Y con dos centímetros más de barba Vamos a abrir el sobre Y vamos a saber Si tienes un equipo de MIR Los señores de EA Te dan esto Así que ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ey, muchacho! ¡Servidor! ¡Parse! ¡Ah! ¡Fila, pues! Para abrir un pescuezo de sobre No me jodas, men Por fin, hermano Se viene Sobre con equipo de MIR Me salen ¡Ojo! Me salen refuerzos No, pero yo creo que acá No me salió absolutamente nada Así que Vamos a mirar Pero me salieron bastantes refuerzos Baby ¡Uf! Por un lado O bueno, tampoco mucho Se viene Y el último ¡Oh! Ficha de arcoiris Me han dado una fichita de arcoiris Muchas gracias Así que este sobre Está interesante Muy interesante Al parecer Por el momento Por el momento Nada, men Nada de nada Teniendo un equipo de MIR Pero ustedes pueden hacer también En sus casas Este ejercicio A ver si les salga Algo interesante El último sobre Y probablemente es porque Ustedes no han dejado like Y al parecer Si tienes un equipo de MIR Y ahí No sé si te lo regal O probablemente mi equipo De 110 de química Es un equipo de MIR Y por eso me dieron El jugador de 89 Que casi es el mejor jugador Que hay ahí Así que Vamos pues Señores ¡Otra vez ahí cargando! ¡Eh! Por fin, loco Vamos a abrirlo con la nariz Tres, 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 dos, uno Se ve en algo interesante Refuerzos Refuerzos Más refuerzos Super refuerzos Muchos refuerzos Siguen los refuerzos Más refuerzos Un punto de arco iris Un punto de arco iris Temi ¡Ay men! Pero mira Esto Estamos Estamos Sobre todos El día de hoy O es que me parece Tenemos para abrir Otro Espero que no Nos demoremos Media hora Acá abriéndolo Pero sería Muy Pero muy bueno Que no salga El jugador De 90 Eso sería una locura Pero ya saben Si tienes un equipo De mierda Por lo menos Te da un jugador De 88 Que ¿Quién no quiere Un jugador de 88? Loco Uy no Para eso De ser el coronavirus Y estar esperando A la gente En la calle Debe ser muy bravo Entiendan Entiendan Ese virus Por favor Salgan Rápido Para que no espere Ahí todo el tiempo Pobrecito Mira eso ¡Oh! ¡Ay por si puede Que me nos salga algo! ¿Monedas? ¡Ay! Un punto de arcoiris Baby Pero bien 200 mil monedas Estuvimos Bien Para ser sincero Me ha gustado No está nada mal Tener una Miércoles de equipo Vale La pena Yo soy un pendejo Soy un rependejo Acá tenía que ponerlo Establecer Como activa Pero bueno O sea Mi equipo de Mier Si tienes un equipo de Mier Te va a salir algo bueno En sí Mi equipo Al fin Si es de Mier Me lo hizo Los señores de EA Así Uy parce No lo puedo creer Lo que acabo de hacer Así que Cuídense mucho Gracias a todos Por el apoyo Vamos a reventar El botón de like Y los espero también En Facebook Y por acá No sean chichipatos Apóyen Que me les vaya muy bien Cuidado con el coronavirus Y nos vemos en el próximo video Suerte